Intersocial Seguimos con más noticias. Intersocial convoca a concentración y un apoyo al pueblo palestino. Se hará el viernes a las 19.30 horas en Plazoleta Varela. Nada de agradecimiento Marcelo y Ana María. Antes que nada, simplemente una acotación referente a la conformación de la intersocial. Intersocial es un ámbito que se creó en el cambio de reunión previo a las elecciones pasadas con el tema, principalmente el compromiso de defender el tema de la producción de la zona como generador de puestos de trabajo, con la idea de hacerle llegar a los distintos candidatos propuestas referentes a la defensa de Caña Azúcar. Eso fue el cometido inicial, se conforma a Intersocial, integrado por sindicatos, organizaciones sociales, sectores políticos, que se ha abierto a todos, lo que entiende conveniente es dar una mano y participar ahí. Después este mismo grupo siguió trabajando, tuvimos lo que fue el apoyo en su momento a la recolección de firmas por la LUC, para generar el previsito. Tuvimos una instancia de jornadas solidarias con la gente de Paysandú en virtud de la afectación por el tornado que hubo allí. Ahora se estuvo abocando el grupo de compañeros por recolección de firmas por el tema de la reforma jubilatoria. Pero también hay otros temas que también son sensibles y como es abierto, la agenda es abierta. En la jornada al ser, los compañeros y compañeras que estuvimos presentes, analizamos lo que es una propuesta del PCNT en base a la causa del pueblo palestino. Sabido es que desde el mes de octubre el pueblo palestino está sufriendo un ataque genocida por parte de Israel y donde diariamente surge una imagen impactante de lo que es el atroz ataque a ese pueblo indefenso, sin agua, sin energía eléctrica, sin hospitales, y con una cifra importante de muertos que supera los 25.000. Y si nosotros antes que nada no somos seres humanos para que nos impacte el tema de lo que es la muerte de la gente, sin duda que ni siquiera humanos podíamos ser. Y a nivel nacional el PCNT está impulsando, junto con otras organizaciones sociales, actividades referentes a la defensa de Palestina Libre. Está enmarcado el 29 de febrero, hacer una actividad, se va a hacer Montevideo, surgió la idea de San Piriápolis, San José, Salto. Y acá en esa reunión nos juntamos en la jornada de ayer y acordamos hacerlo en ese marco el viernes 1 de marzo, en virtud de que algunos compañeros invitados no podían estar en el jueves, y acordamos. O sea que la invitación, esta concentración, va a ser el viernes 1 al 19.30 en la Plaza Varela, donde va a haber, entre otras cosas, la lectura no proclama a nivel nacional, para que todos entiendan lo que es hoy la barbarie que está sufriendo el pueblo palestino. Ahora, concretamente con esto, pero es algo que ya viene del año 1950, cuando se creó el Estado de Israel. Y ha sido invitada la comunidad palestina de la Barra de Kualaim, que ya ha comprometido su apoyo, entre otros el compañero Majer, Majer Khaber, y también la comunidad palestina luguayana, y estamos haciendo contacto con el vecino Amar Azeh, que fue también impulsor en su momento, hace años atrás, junto con los gobiernos locales de Bellamión de la Barra, en aquella marcha que se hizo por la paz. Ahora, en este momento, por el poco tiempo que hay, no hay condiciones de hacer nuevamente una marcha como que se hizo, pero no queremos dejar desapercibida esta jornada, y por eso es que estamos convocando a la población que vaya en primera instancia a conocer lo que es la realidad, que tenga los testimonios de gente vinculada a lo que es la comunidad palestina, que van a expresar claramente lo que está sufriendo el pueblo palestino. Después cada uno tomará su postura referente a esto, pero creo que el primer compromiso que tiene cada persona es estar informado, y la mejor forma de estar informado es escuchar, en definitiva, y conocer las consecuencias que hoy está pasando el pueblo palestino, y bueno, cada uno después libremente tomar su postura, si a favor o en contra, pero lo que no corresponde es que la gente al menos esté informada sobre esta realidad que está pasando el pueblo palestino. Continuamos con más noticias. La comisaria en ejercicio, Lady Fuques, brinda detalles de las diferentes accionarias que la policía de nuestro departamento está llevando a cabo también en la ciudad de Bella Unión. La semana pasada tuvimos varias actuaciones, más allá de las ya conocidas por el tema de tratas y el tema de narcotráfico, seguimos trabajando con lo que es el quehacer nuestro diario, ¿verdad? Tuvimos dos personas formalizadas por un delito de desacato y faena clandestina. Estas personas evadieron un control policial que estaba realizando la Brigada Departamental de Seguridad Rural. La brigada, bueno, hace un seguimiento a distancia. Al poder ubicarlos, ellos habían ingresado a un predio que no era el de ellos, se realiza la inspección correspondiente y se ubican 12 ejemplares de carpinchos faenaos. Se entera el fiscal de turno, el que dispone que en primera instancia las personas ingresen detenidas, fueron dos masculinos mayores de edad, ingresaron detenidos, se realizaron las averiguaciones pertinentes, puestos a disposición de la Fiscalía y de la Justicia, resultaron ambos formalizados por un delito de abigeato y de violación de domicilio. Es importante destacar que los animales que fueron incautados por disposición judicial fueron derivados al bioparque y a ese animal, y el vehículo que era de procedencia brasileña permanece incautado. Además de ello, tuvimos algo que para nosotros es bastante importante, se ha resuelto un caso de una estafa que fue denunciada en junio del año 2022, vean que hace prácticamente dos años. Siempre hablamos que nosotros tenemos premura a que las situaciones se resuelvan, pero todo tiene un periodo de investigación y de trabajo que, por suerte, ha llegado a buen término. Este caso se trata de un masculino mayor de edad que realizó una compra de un motor fuera de borda en una red social, pagó por la mercadería y automáticamente fue bloqueado por todos los medios. Eso ocurrió en junio del 2022. Se siguieron las averiguaciones y se llegó a que estarían involucradas tres personas, un masculino mayor de edad de 51 años, una femenina de 51 años y otra femenina de 30. Ambas femeninas tenían ya antecedentes por ese mismo hecho y en toda la investigación se llega a que esas tres personas estarían involucradas en seis hechos similares, o sea, todos tratados con estafa en distintos lugares del país. Se pone en conocimiento del fiscal actuante, se trabaja en conjunto, se entera al juez letrado cuarto turno, el que en primera instancia dispone de la requisitoria de esas tres personas que eran las que estaban involucradas en la investigación. Dos de ellas fueron ubicadas, uno en Paysandú y la otra, la femenina, en Montevideo, fueron conducidas a la audiencia fijada por el juez y resultan que la femenina resultó condenada por un delito de estafa. Tiene una pena de seis meses de prisión, la cual va a cumplir como libertad a prueba. Más allá de la pena que se le impuso, que la gente dirá, es poco tiempo, bueno, pero en realidad se recabaron toda la información pertinente, se hizo la investigación y bueno, se está a lo que dispone tanto la Fiscalía como la Justicia. Para nosotros es un éxito que, más allá de que se han pasado dos años, ha llegado a buen término esta situación de la estafa, ¿verdad? El otro caso importante que tuvimos hace dos días, se recepcionó una denuncia en seccional Séptima de Bella Unión por una presunta rapiña, una femenina en horas de la madrugada iba caminando hacia su domicilio y es abordada por dos masculinos que le extraen la cartera con documentos, dinero y demás. La señora hace la denuncia por rapiña, a través del análisis de las cámaras y bueno, de todo lo que está a nuestro alcance, trabajando en conjunto con Fiscalía, resulta en la ubicación de dos masculinos que estarían involucrados en el hecho. Puestos ambos a disposición de la Justicia, uno de ellos fue puesto en libertad por el juez y el otro masculino resultó formalizado por un delito de hurto agravado, no por rapiña, pero sí por hurto, en concurrencia real con un delito de lesiones personales. Capaz que no es lo que todos queremos, pero en realidad siempre, como decimos nosotros, trabajamos en conjunto con Fiscalía y estamos a lo que la Justicia dispone. Continuamos con más noticias. William Ferreira, el orgullo de Bolívar. Bolívar homenajea a su ídolo eterno, goleador y leyenda. La fiera Ferreira dice adiós al fútbol profesional. Fútbol Internacional, Bolivia. Bolívar homenajea a su máximo ídolo eterno, goleador y leyenda. La fiera Ferreira dice adiós al fútbol profesional. Después de más de dos décadas de deportiva, el uruguayo William Ferreira Martínez se despedirá del fútbol profesional el próximo miércoles 20 de marzo, en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Hernando Sailes, donde la fiera vivió un edilio con la hinchada de la academia. El adiós del artiguense ruinará a los jugadores del equipo histórico del Club Bolívar de 2014, que se medirá ante un combinado de los amigos de William. El Club Bolívar homenajará a su ídolo eterno, su goleador y leyenda. Dice William, estoy muy feliz de poder tener un partido de despedida en Sailes, junto a todos los amigos del fútbol. Quien eligió despedirse del fútbol en casa y con la familia del club más laureado y copero del Blamponje boliviano. Ferreira debutó en el fútbol profesional en el 2002. Llegó Bolívar en 2009 con la casaca del club más laureado de Bolivia. Celebró cinco títulos entre 2009 y 2017. En dos ciclos es el máximo goleador de los torneos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano de 2009, 2010 y 2013. Bien, este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Es tiempo de info, inforrecargas, infoaccesorios, infocelulares e infoservicio tecnológico. Berreta 585. Bien, estado actual del tiempo, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas. 28 grados, 18 kilómetros y la visibilidad es de 18 kilómetros. Y la humedad es de 81%. Pronóstico para mañana. Nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones y probable tormentas, nieblas y neblinas. La mínima 21 grados y la máxima 34. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la central de Info 3. Agradecer a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias.